Toda la noche está apuntando ovejas Tantas que se pierden en la luz del día Puda por la nostalgia de ver que se alejan Y no saber si vuelven en su compañía Yo ya la conocía, la loca baila sola en esa esquina Y cuando me ve me sirve a melodía Dice que si lo malo pega fuerte y deja herida El corazón transforma la canción en su mejor guarida Y aunque no quiera oscurecerme Conta que no es buena en eso de la suerte Que me baje bajo el brazo la compañía siempre Y pa' cortar el plazo de su cita con la muerte Camina al planeta, siente que algo le falta Que no nació completa Que nunca nadie supo como quererla de cerca Quizá no tenga cara y sea solo una silueta Me tarda como baila Nadie quiere mirar Cuando yo agambetea entre la tempestad Un trago por el miedo a la soledad Un trago por el miedo a la sobriedad Nadie quiere mirar Cuando yo agambetea entre la tempestad Cuando la noche aprieta sale a susurrar Permanecer tan cuerdo te puede hacer mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico la aire mientras la espero Solo siento el frío de vacío en mi cama Ella no está ahí Cada viaje y se perdió en la luz Esa calle y se perdió en la luz En algo siempre hay que creer Cuando la vida te está ardiendo Me tarda como baila Nadie quiere mirar Cuando yo agambetea entre la tempestad Un trago por el miedo a la soledad Un trago por el miedo a la sobriedad Nadie quiere mirar Cuando yo agambetea entre la tempestad Cuando la noche aprieta sale a susurrar Permanecer tan cuerdo te puede hacer mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico la aire mientras la espero Solo siento el frío de vacío en mi cama Ella no está ahí Ahora me toco pero va bien Contando oveja, contando oveja ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico el aire mientras la espero Buscaba juventud en cada viaje Y se perdió en el luz De la luz de esa calle ya sé En algo siempre hay que creer Cuando la vida te está ardiendo VAA No tieneорд Eleaper